Bien, Andrés, se está, bueno, pavimentando en esta jornada lo que es Avenida Poeta Julio Miño en el tramo entre Alvear y Nicalleroño. Sí, ¿qué tal? Buen día, Luis. Sí, hoy pudimos concretar la parte sur, digamos, la mano sur de esta avenida. Después de casi dos semanas y media tratando de preparar el terreno, ya que tenía, debido a que sobre esa mano se juntaba mucha humedad en los tiempos de lluvia. Tuvimos que hacer suelo cal y algo de suelo cemento también. Así que después de haberlo preparado la semana pasada, que no pudimos, ahora nos ayudó el día, así que hoy estamos pavimentando esta mano derecha. Ahora, un poco recalcar que tenemos también la calle que salió sorteada del plan de 128 cuadras, pero hablando con el intendente, decidimos, apenas terminado esta, ya hacer la otra mano de esta avenida, porque, bueno, tenemos gran... si llega a llover se va a volver a acumular agua y debido a los problemas que tuvimos para plantearlo ahora, vamos a hacer la otra mano seguidamente. Así que vamos a aprovechar estos días para poder hacer, plantear la otra mano. ¿También se va a pavimentar lo que es la intersección de Poeta Julio Miño y Nicalleroño? Sí, sí, la ochava, la unión. Sí, nosotros ahora terminamos prácticamente la calle, después vamos a plantear los moldes para el otro lado y ahí vamos a hacer la unión, digamos, de la ochava con Nicalleroño. Bueno, en estos momentos, Andrés, ¿cuáles son las otras obras que están en plena ejecución a cargo de obras públicas? Bueno, la obra que ya está llegando su finalización es la biblioteca, la biblioteca estamos a mediados de agosto, ya quizás ya estemos en el final, en este momento los trabajos adentros están haciendo tareas de pintura y se está encarando el tema de la vereda, también afuera, y bueno, quedaría eso nomás por definir y bueno, para esa fecha quizás ya estemos terminando la biblioteca. Creo que ya también el intendente había puesto la fecha para su inauguración, que se hablaba del 8 o el 6 de octubre, creo que era una fecha que se estaba manejando ya que era el cumpleaños de Julio Miño, exactamente, así que iban a manejar esa fecha para hacer la inauguración de la misma. Bueno, también se ha culminado lo que es el Jardín 106, ¿eso está previsto que en los próximos días sea inaugurado de manera oficial? Sí, eso se está manejando con la provincia porque hay que ver que encaje en todo lo que sería la avenida de las autoridades, así que creo que también en corto plazo va a estar la inauguración del jardín, más allá que acá ya lo hicieron los chicos, así que quedaría pendiente esa obra para inaugurar. Perfecto, ¿algo más? No, nada más. Aclaré también un poco el tema de los servicios, que en este momento estábamos con problemas con la moto niveladora, pero bueno, había muchos pedidos de la colonia francesa, que a partir de hoy, mañana y el viernes, va a estar la moto niveladora ya por el tema de los caminos. Bueno, en el Boulevard estamos haciendo algunas, primero y principal, limpieza de la laguna, que bueno, ya es notorio la bajante de río y han quedado algo de camalotes, algo de raíces perdidas, así que vamos a limpiar todo lo que sería el sector de playa, hay que retirar algunas bolsas también que han quedado ahí de defensa, así que después, para seguir básicamente con el sector de juegos, que también se va a hacer algo de relleno en el terreno, porque todavía hay partes de barro que no se seca, así que vamos a mover un poco con la rastra todo eso, y se va a hacer algo de relleno en lo que sea con arena sucia y también se van a volver a pintar los juegos del parque y bueno, la idea es también agregar algunos de los juegos ahora para septiembre, que ya en este momento se están haciendo algunas hamacas y bueno, otros juegos que estarían faltando en ese sector. ¿Asadores? Asadores también, por parte del encargado que está ahí en el Boulevard, se van a hacer algunos arreglos de asadores y plantear arreglos asadores nuevos. Y en base también es importante decir que entre la semana, antes del fin de mes sería, de este mes de agosto, nosotros vamos a hacer una plantación de árboles que va a abarcar casi a toda la parte céntrica de la ciudad, en donde hemos tenido que sacar algunos árboles y bueno, también en el Boulevard se va a hacer una plantación, igual que el año pasado, que se habían hecho plantaciones en el mismo lugar. Otra de las cosas que también es la intención limpiar, que también estamos hablando con el intendente de eso, las raíces que habían quedado de los eucaliptus que se sacaron del Boulevard, también lo vamos a remover. Y bueno, adaptar también parte del playón que es lo que nos estaban pidiendo los profesores de educación física para plantear algunas canchas de volei también y bueno, dejar bien acondicionado ese sector. Andrés, además de eso se van a extremar las medidas de seguridad en las zonas del murallón, digamos, porque si se pone en actividad, se pone en función el lugar, la gente va a agolparse nuevamente y hay un sector que tiene un peligro de rumbe. Sí, ahora está bien demarcado ese sector, en todo caso vamos a poner alguna cartelería también, porque la gente ve que está acercado, pero hay algunas que igual se meten por el tema de que se ponen a pescar y demás, pero bueno, vamos a hacer hincapié en esa parte del murallón. Fue una producción de Gigacom.